Tú como colombiana, con esto que se está haciendo en la frontera en Cúcuta, cuéntanos un poquito, a ver, muy brevemente, ¿qué es Cúcuta? ¿Por qué han recibido esa población? ¿Por qué están haciendo esto contra la patria de Bolivia? Bueno, hay que aclarar que parte del pueblo colombiano está en apoyo a la revolución bolivariana y que esa, digamos, la población colombiana que está en apoyo hoy también está manifestándose y hoy, por ejemplo, yo que soy colombiana, que estoy estudiando acá medicina en Cuba, por eso hacemos esta manifestación acá, este acto, vamos a hacer un acto cultural también para manifestar el apoyo y que reconocemos a una Venezuela libre y soberana. Pero pues hay una parte que es de extrema derecha en Colombia, que va en contra también de la revolución bolivariana porque está a favor de los intereses de Estados Unidos, que están apoyando una injerencia porque sabemos que hay recursos importantes en Venezuela y porque Venezuela es estratégica en ese sentido, porque quieren acabar esa esperanza pues de que se puede construir un mundo distinto, ¿no? Que Venezuela y Cuba son esa esperanza para muchos países que aún vivimos en el asedio del capitalismo. Amigos y amigas, eso creemos todos.